Bien, nueve con diecisiete minutos. Queremos informarnos, queremos actualizarnos en esta mañana y comenzamos con el informe junto a nuestro periodista Karim Buhadla porque ayer se confirmó la parada militar, pero ¿cuánto va a costar esto? Lo vemos a continuación. ¿Cómo está Karim? Bien Matías, buenos días a ti, buenos días a todos. Y bueno, sí, 218 millones de pesos finalmente va a costar esta parada militar, un 42% menos que los años anteriores. El ministro de Defensa, justamente, Baldo Procuritza, dijo que si bien es cierto, se van a bajar los costos, también van a haber otras situaciones que van a estar dándose en esta parada militar que la van a hacer tan especial, como por ejemplo, bueno, la reducción del presupuesto en un 42%, pero también va a haber el distanciamiento social correcto, van a haber reglas sanitarias bastante estrictamente respetadas y no se va a traer a parte del ejército desde las regiones. Por ejemplo, en este caso, la parada militar, respecto al 2019, estamos diciendo que tuviera un costo de 42% menos. Va a ser una parada austera, va a haber una reducción del 30% del número de militares presentes en esta parada y no se van a traer tropas desde ninguna región. Pero austero, austero, para decir 218 millones de pesos, austero sería que fueran un ratito gratis. Claro. O sea, no es que estén cobrando, pero que no se gastara casi nada. Eso sería austero. Me imagino que este cobro es por la organización, ¿no? Por el arriendo de los lugares. Claro, me imagino que el cierre de calles, las gasolinas que se utilizan en los autos, los traslados, la logística. Justamente, Matías. Me imagino que igual es bastante menos un 42%. Dijito 42%. Sí, o sea, estamos hablando de que una parada militar costaba 400 millones. ¿Cuánto? 400 millones sería una normal. Claro. Fuerte. Sí. Fuerte para las necesidades que tiene el país, es bastante fuerte. Pero bueno, 42% menos, algo es algo. Algo es algo, claro que sí. Oiga, Karim, bueno, ya estamos a puerta, ¿cierto? Este 18 de septiembre. Como dijimos, hoy día se vio mucha menos gente en el transporte público. Es porque mucha gente está saliendo de la capital. Reservas hoteleras se incrementan en esta fecha y ya superan el 80%. Sí. Sin embargo, hay ciudades como Pucón que ya llegó al 100%. Si usted, por ejemplo, quiere ir a Pucón en este minuto, la situación es absolutamente imposible. También para otras ciudades. Mira, fíjate, Matías, que si bien es cierto, el centro y el sur del país son quienes más han tenido reservas y quienes más están copados con esta reserva, yo me imagino que yo nunca he estado ni en el centro ni en el sur. Yo en el centro solamente en Iquique, o sea, en Santiago, me imagino que el litoral y que el sur deben ser preciosos. Y hermosos. Me imagino que deben ser preciosos, hermosos, se debe poder comer rico, pasear, ver lindos paisajes. Y en Pucón, básicamente, están ya en el 100% de ocupación hotelera. Sin embargo, esto tiene que ser siempre bajo lo que es el plan 18 segura, que otorga un nivel de libertades muchísimo mayor al comparado con lo ocurrido en el 2020, sobre todo para personas que cuentan con su pase de movilidad. O sea, usted va a poder, de alguna manera, disfrutar de este 18 y movilizarse y viajar por el país siempre que tenga su esquema de vacunación completa. Pero fíjate, Matías, que yo, a ver, hace una semana aproximadamente dije, a ver, voy a pasar el fin de semana Iquique. ¿Ya? Que no estaba muy seguro porque siempre lo paso allá o lo paso en Lima o qué sé yo y quería pasarlo acá en el centro del país. Y no, era así como 400 mil pesos dos días. Chota, ya. Era caro. Sí. Era muy caro entre el hotel y el avión y eran solo dos noches. Entonces lo encontré bastante caro. Pero me imagino que hay hartas opciones más, porque esa fue una búsqueda que hice rápido, solo en línea aérea. Pero este 18, fíjate que las reservas superan los 800 mil cupos. O sea, hay 800 mil cupos ya tomados. Y eso es 19 o 20 veces más que el año pasado. Claro que sí. ¿Tú vas a cedir? No. Lo más probable es que esté aquí en Santiago nomás. No, no. Ni al litoral, ni a la montaña, en el Cajón del Maipo. No creo. ¿No? No. ¿Tú tienes ganas de conocer esta fiesta? ¿Alguna otra parte? Claro. A mí me hubiese gustado ver una fiesta costumbrista bien potente. Si no va a haber, entonces. Próximo año ya yo creo que podría ser. Ojalá. Y aquí cerca de la región, en los lugares rurales, se hacen muchos. Debe ser bonita. Sí, en Buin, se hacen fondas muy bonitas, en Calera de Tango, en Lampa, que están muy cerca de acá de Santiago, a media hora, pero este año no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Así que ahí está. Oiga, me voy a conformar con un anticucho contigo. Así es, con los amigos, con la gente que uno tiene aquí más cerca. Aparte de que subieron las reservas hoteleras, los pasajes de los buses también, Karim, muchísimo aumentan en esta fecha. A ver, dame un ejemplo. Ya, un ejemplo. Puede ser a la playa, aquí a la costa. Ya. Un pasaje en tiempo normal te puede costar, ¿cuánto? 6.000, 7.000 pesos. Ya. En este tiempo sube a 12. Imagínate hacia el sur, cuando un pasaje normal te sale 15.000 pesos. Ya. En esta fecha te sale... Sube bastante. 25. ¿A dónde más es que va la gente así? No te hablo de este turismo tan lejano como Iquique, como Pucón, pero así algo cerca la gente va como a Rancagua, San Fernando, a Buin. A Talca va mucha gente en la región del Maule. Es que Talca está en chileno. Sí. Talca tiene, además, varias fiestas costumbristas en esta fecha, en tiempo normal. Talca yo creo que es una... Sí. Talca es bien, bien, bien chileno. Sí. Así que, bueno, hay harta parte bonita, pero celebre donde quiera y como pueda, pero cuidándonos. Sí. Esa es la recomendación que le entregamos. Eso es. En el fondo. Bueno, y justamente es porque lanzan una guía de cuidados para este 18 Karim, donde trae varias recomendaciones. Exactamente. El Minsal lanzó esta guía. Para que podamos irnos cuidando. Señor director, lo que sí tenemos que ir leyendo ahí. Vamos viendo, sí. No sé si me puedo... ¿Ves ahí, Matías? Si la vemos pantalla completa, ahí sí. A ver. Guía de recomendaciones para celebrar fiestas patrias en condominios y edificios desde fase 3. Cambiemos la lámina, señor director, por favor. Vamos a ver. Pedir a los asistentes que cuenten con pase de movilidad. Claro. No permitir actividades sociales en horario de toque de queda. Continuamos. Claro. Ahí vamos del 1. Ya, aunque nos saltemos. Sí, sí, está lo mismo. En el 9. En el espacio cerrado se recomienda tener medidor de CO2. Ahí lo veo un poco difícil, ¿eh? Sí. Medidor de oxígeno. ¿Tú tenés medidor de oxígeno? No, no tengo medidor de oxígeno. Bueno. Mantener siempre... Quizás el que lo hizo la guía sí tenía medidor de oxígeno. Puede ser. Oye, mantener siempre el listado de las personas que están utilizando el espacio. Esto también es importante, ¿ah? Que se vayan inscribiendo. Por si hay alguno que se contagia o está enfermo o fue contacto estrecho, se le puede ubicar rápidamente. Sigamos directo. Director, por favor. Respetar los aforos máximos definidos del plan paso a paso. Eso depende de lo que esté cada comuna en la que tú estés celebrando. Pero ahí está, mira. Karim, dijémoslo claro. Pero en fase 4, sin pase, son 20 personas en tu casa. Hay gente sin pase. Sí, por supuesto. Ya. Sin pase, 20 personas en tu casa. ¿Ya? Y con pase. Si todos tienen el pase de movilidad en tu familia, con los amigos, con los vecinos que te vayas a juntar, pueden ser 40 personas dentro de tu casa. Y en fase 3, 10 sin pase y 20 con pase. Así es. Así que ahí está. ¿Qué dice el último? Densidad máxima de una persona por metro cuadrado útil del recinto. Mucho definido. Claro, bien. Ya, el reglamento de la parte número 8 debe estar siempre visible para ser leído por todos los asistentes. Que todos los que estén ahí sepan lo que estamos hablando. Exacto. Esto más, yo creo que para los lugares donde se van a hacer actividades, el reglamento. A no ser que alguien en la casa sea así tan estructurado y tenga un reglamento a la entrada de su casa. Pero es la idea. Es la idea, sí. Vamos con la otra. Dice el número 7, Karim, identificar vasos, cubiertos y losas. Bien, ¿ah? Para evitar contaminación en comidas y bebidas. El número 4, colectivos, o sea, acuerdos colectivos. Es muy importante que las comunidades establezcan acuerdos y tomen decisiones en conjunto. La que deben ser informados. Eso no lo entendí mucho. Es parecido al reglamento. Es como que todos los vecinos sepan cuáles son los acuerdos que se tomaron en esa casa. Qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Porque hay personas que prefieren cuidarse mucho más, ¿cierto? Claro. O otra que... Que les quede súper claro a todos los invitados. Eso es. Vamos con la otra. Señor Dine, el próximo. Dice limpieza y sanitización. Sí, básico. Por supuesto. Y cada cierto tiempo sería lo recomendable. Sí, sí, sí. Te comí un pedazo de carne, un poco de raíz. Se recomienda limpiar los espacios comunes previo y posterior a cada reunión. Exacto. La seis. Respetar medidas sanitarias. Que sería mantener el uso de la mascarilla cubriendo nariz y boca incluso cuando bailemos o tiramos una paya. Ya. Ahí está la número seis. Vamos con la siguiente. No, 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 la parte de una paya. Ya. Ah, eso es todo. De la una al diez. Ahí está la guía de cuidado. Me parece, me parece bien. Es como lo que ya sabemos. Sí, es como lo que ya sabemos, pero igual el mensal tiene que mostrar ahí que está bastante preocupado de lo que está sucediendo este dieciocho. De hecho, Matías, si pasamos el dieciocho, pasan unas dos semanas más y esto sigue en buen pie, no te puedo decir estamos salvados, pero estaríamos diciendo, oye, qué bueno que el dieciocho no fue el descalabro que tal vez se espera. Así es, pues bueno. Y por qué hay que cuidarse. O se teme. Exacto. Por qué hay que seguirnos cuidando, Karim? Por qué hay que mantener todas las medidas? Porque aunque usted no lo crea, en algunas partes de nuestro país hay leves aumentos de casos tal como se está registrando en el norte del país. Exactamente. Les voy a contar que justamente en Arica hay una leve subida de casos. Arica tiene 167 casos positivos, la misma cifra que tiene la región de Valparaíso, tomando en cuenta que la región de Arica y Parinacota tiene cerca de 250 mil habitantes y Valparaíso tiene un par de millones. Por lo tanto, preocupa totalmente esta situación y fíjate que Arica como comuna, Pozo Almonte que es comuna al interior de la región de Tarapacá y Rancagua, en la región de O'Higgins tienen una positividad que está llegando al 3% cuando tomemos en cuenta que hasta el último informe la positividad de Chile, creo que lo habíamos hablado hace unos días Matías, estaba en 0.89, el fin de semana que pasó ya llegó a 0.9, o sea subió 0.01 y ahora ya subió a 1. Entonces, estas cifras, no te digo que solo las tira para arriba Arica, pero están siendo movilizadas hacia arriba levemente justamente por Arica, Antofagasta, Pozo Almonte y la región de O'Higgins. Así es que en Arica la situación se está poniendo un poco compleja y tener en cuenta que ya hay, bueno, hay en todas las regiones del país, pero ya hay presencia de Delta de manera comunitaria. O sea, los primeros casos se empezaron a dar por gente que llegaba de afuera. Sin embargo, estamos mostrando TACNAE. Sí. Sin embargo, ahora ya hay contagio comunitario al interior de Arica. Así es, pues bueno, y justamente de lo que estamos hablando, Karim, que es la variante Delta y la variante Mu, ¿cierto? Alcanzan 20 fallecidos. 20 fallecidos exactamente, pero fíjate Matías que de estos 20 fallecidos, 6 son Delta y 14 son Mu. ¿Te acuerdas Matías que hace pocos días estábamos diciendo? Yo creo que hace menos de una semana que esta variante Mu estaba en Colombia, pues ya llegó a Chile y lleva 14 personas fallecidas. Por lo que se está pidiendo que urgentemente, urgentemente, si usted es una persona que no se ha vacunado por la razón que sea, porque es antivacuna, porque no ha podido, vaya y se vacune. Si bien es cierto, las vacunas están haciendo un efecto bastante positivo en que toda la gente vacunada, poquitos están llegando al hospital. Quienes sí llegan al hospital son quienes no se vacunan. Y no estamos hablando de que llegue al hospital una consulta por fiebre o por un dolor. Estamos hablando que llega al hospital a ser intubado. Así es que por eso, si usted no se ha vacunado por la razón que sea, vaya y vacunase. Claro que sí. En la recomendación. Oiga, cambiemos de tema, dejemos de lado el coronavirus, ¿cierto? Y las fiestas padres que ya estamos a puertas de eso, porque otra vez se nos casa Britney Spears. You drive me crazy. Britney Spears nuevamente se casa por tercera vez. La cantante pop, la princesa del pop se casa ahora con San Ashari. A ver, no sé si la señorita acá que tenemos, Alison, que a ella le gusta tanto Britney Spears y todo este mundo de la música, puede decirnos cómo se llama el novio de Britney. Pero es San Ashgari. San Ashgari o algo así, será el tercer matrimonio del artista. Y esta la intérprete de Oops, I did it again, porque ahora Oops, lo hizo de nuevo. Miren la foto que pone, la foto que puso ahí en su Instagram que está tapando la boca hacia ella y muestra un tremendo anillo con un diamantote. A ver si la buscamos ahí para mostrar. Sí, así esos que usa la Caro Martínez, así un anillo de diamante que tiene la, y Britney haciéndose la que ella no, no, no sé qué. No lo puede creer. Ups, ups, claro. Y bueno, Britney se casa por tercera vez a solo pocas semanas que el papá dijo que ya desistía de seguirle manejando la fortuna. Ojalá que le vaya bien a Britney. Sí, claro. Yo creo que le va a ir bien. O sea, sí, de que le va bien, le va bien. Pero en el matrimonio, espero que esta vez funcione bien, que le toque un buen hombre, que arme un buen equipo con su marido, sí, eso es. Y que quede atrás un poco toda esta vida un poco loca que ha tenido en el último tiempo. Exacto, quizás vuelve, ahí está, mire. Ah, ahí está, ahí está, con la cara de Caro Martínez, mira. Ahí está con el anillo haciendo sí. No, se nota que es un diamante potente. No, eso no es chino. Lo eligió con, dice Marquinhos, lo eligió con la pata, lo eligió con el pie, así. Lo eligió con el pie. Ah. Lo eligió con el pie, así, cuando uno le dice la cuneta. ¿Cerró su Instagram, están diciendo? No aparece su Instagram. Bueno. Bueno. Bueno, ahí está Britney. Cada cosa que pasa a los artistas, de repente son estrategias, cerrar sus redes sociales, ¿cierto? Sí, pero el anillo es cierto. El anillo es real. El anillo es real. O sea, Britney no se va a prestar, digamos, para estar así. ¿A ver tu anillo? No, no tengo anillo. No, pero tenía algo en el dedo. Ah, tengo un tatuaje. Ah, ¿verdad? Tenía un tatuaje. Sí. Cuando quería ser casado. Claro. Oiga, pero sí, no, ese anillo debe valer muchísimo. Sí. Sí, por supuesto. De haber estado conduciendo un matinal así como para ganar esa plata como Good Morning América o algo así. Sí, algo así. Algo así. Pero bueno, ahí está Britney. Oiga, Karim, ¿será que vuelve a la música Britney con esta nueva pareja? ¿Será que él la motiva a hacer cosas? Ojalá. Ojalá le vaya súper bien porque Britney, fíjate que más allá que no tiene una súper voz, es una voz pequeña, media plana, siempre tiene unas producciones buenas. Es una showwoman. Sí, una showwoman total. Tiene producciones buenas y media muda, anda por ahí con Paulina Rubio, pero hace bien la pega. Es verdad. Hoy me van a patear los seguidores de Britney. Sí, lo están diciendo. Yo están afuera. Están llegando al canal, están llegando al canal. No es como con limón, ya. Cambiemos de tema. Vale. 9 con 33 minutos, seguimos en el mundo del espectáculo, ¿cierto? Porque Alanis Moritz se enoja con documental sobre su vida. Exactamente. Alanis Moritz autorizó que se hiciera un documental, una película. En su vida, a través de HBO. Esto se estrena en el Festival Internacional de Toronto y dentro de este documental que se da de Alanis Moritz se muestra que ella fue violada. Ella fue violada durante su niñez y ella contó esta historia. Sin embargo, dice que no quedó conforme cómo terminó, cómo quedó dándose a conocer esta forma de vida que ella tuvo. Y Moritz incluso, fíjate que participó de la película y dio largas entrevistas para poder entregar la información correcta. Sin embargo, cuando vio la película, dijo, esto no es lo que yo conté. Esto no es lo que yo dije, esto no es lo que autoricé. Por lo tanto, estoy molesta con la situación y no me gustó para nada. Dice, me tomó años en terapia admitir incluso que había habido algún tipo de victimización por mi parte. Sin embargo, siempre me decía que yo lo había consentido. Ella misma se lo decía y luego alguien me recordaba, oye, tenías 15 años, no podías dar tu consentimiento. Ahora pienso, eran todos unos pedófilos. Es una violación de una menor. Sin embargo, lo que se plasmó en este documental no me gustó y no es lo que yo conté. Así que está molesta Alanis Moritz. Igual hay que verlo. Por supuesto, sí. Igual hay que verlo a ver de lo que se trata. Eso yo creo que es lo bueno de hoy en día, Karim, que uno puede ver todas las visiones, todos los puntos de vista. ¿Cierto? Todo, por supuesto. Sí. Por supuesto. Pero ahí Alanis, yo la vine a ver una vez Alanis en el año 94, Santiago. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿En vivo y en directo? Fíjate que lograba la misma entonación. del disco. Ya. Jagged Little Pill era el disco de Moe en ese tiempo. It's like rainin'. ¿Te acuerdas de esa canción? Y no, fíjate que ella lo hacía perfecto. Me impresionaba así lo desaliñada que se veía en el escenario. Salió así como que se duchó, se puso una polera en jeans y fue y cantó así nomás. Digamos, no hizo un espectáculo que fuera más allá ni con luz, ni baile. Una puesta en escena muy compleja, pero ella cantó estupendo. Cantó estupendo. Era como que estaba cantando en el cassette, dijo. Claro. En el vinilo. En el vinilo. No, no soy tan antiguo. Oiga, vamos con la última noticia que también es un poco curiosa, ¿cierto? Que ha dado la vuelta al mundo porque un hombre venezolano se fotografía y le sale un sexto dedo. ¿Cómo es esto, Karim? A ver, mira, esta persona, en enero se le muere el padre, se le muere el padre y él estaba ya viviendo en Chile y el padre viviendo en Venezuela. Ya. Ya, por lo tanto le causa un trauma bastante fuerte, la pena, la tristeza de haber perdido al papá lejos, no poder regresar, etcétera, etcétera. Sin embargo, hace pocos días él va a la nieve acá en Chile con el padre y ha muerto en Venezuela desde enero. Claro. Y dice que como es su primera vez que está en la nieve, comienza a emocionarse de alguna forma, comienza a orar, a hablar con el padre, a decirle que bueno, que muchas gracias y que de donde esté él lo proteja para que él pueda seguir adelante con este desafío de vivir en nuestro país. Él es chef. Ya. Y se saca una foto mientras oraba. Ya. Y luego se da cuenta que tiene un sexto dedo en la foto. No sé si podemos echar la foto un poco más atrás, señor director, para que se ve la mano completa. Ahí está, claro. Se ve la mano completa y acá se ve uno, dos, tres, cuatro, cinco, claro, cinco y atrás seis. Sí. Es como que está por detrás, claro, como consulándolo. Claro, y él piensa que el padre tal vez estaba ahí presente con él dándole un consuelo o diciéndole que lo acompañaba. Mire. Qué locura. Locura, claro. Insólito. Insólito, insólito. Estaba nuestra sección de insólitos. Sí, pero fíjate que él nos llamó a nosotros para contarnos. Ah, ya. Él nos llamó directamente a nosotros para contarnos porque ve el programa, te conoce a ti, me conoce a mí. Mira, un gran saludo. Y dice, oye, quiero mostrarles esto, quiero que ustedes sean los primeros que muestran esto. Y ahí está. Oye, se ve súper claro el dedo. Sí, claramente. Desde detrásito, en esta parte cómoda aquí. Y no es un teléfono ni muy especial, está con un truco ni nada. Así es que ahí está. Y él se llama Guillermo Espinosa. Incluso le hice un zoom acá en el computador. En los lentes se ve que estaba solo. En los lentes se vería el reflejo de otra persona. Así es que va a haber otra persona ahí con él. Y está totalmente solo. Totalmente solo. Y dice que emocionado en la nieve y que hablaba con su papá y le decía, qué bueno que estoy acá, gracias por la oportunidad. Y pasó esto del dedo, así que quedó súper impactado y nos llamó de inmediato. Yo creo en eso, así que... ¿Tú creí en eso? Por supuesto, sí. ¿Y qué creí que pasó acá? Puede ser también una conexión con el padre y se quiso hacer presente en la foto. Qué locura. Qué locura. Qué locura, pero bueno. Gracias, Karim, por estar con nosotros. Gracias a ti, Matías.